Hace unos años, se pensaba que los jóvenes no podríamos estar involucrados en política. Ahora, el tiempo nos da la razón. Hoy más que nunca, necesitamos estar unidos, fuertes y contundentes en apoyo a nuestro presidente Nayib Bukele. Dame tu voto este próximo 9 de julio en las internas del partido Nuevas Ideas. Y sigamos sumando más de los buenos. Vota por Saúl Montes. Di un solo con Nuevas Ideas. Gracias por ver el video.